Hola amigos, mi nombre es Pablo Elbornoz de Remove Before Flight de Vallejo, y en este vídeo veremos un AZ completo de cómo pintar un piloto para sentar en la cabina de nuestro avión, que es algo que le dará un toque de vida extraordinario. Concretamente, haremos un piloto de F-14 Tonkat de la Armada de los Estados Unidos, con su traje, casco, máscara e insignias y corriajes, con técnicas fáciles de realizar para cualquier modelista. Este vídeo les servirá para adentrarse en el mundo de las figuras al completo. Es un copilado de técnicas que son usuales en el modelismo de aviación. Espero les guste. Nuestro piloto es un modelo impreso de altísima calidad. Tras unir las piezas de la figura, cubriendo sus uniones con plastic putty, comenzamos a darle una base de primer. Usaremos para ello una de las técnicas más usadas en el mundo de las figuras, que es aplicar una base negra, para después aplicar una fina capa de primer blanco, iluminando al piloto de manera cenital. Música 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 Un buen y simple tip, es manejar una debida distancia al aplicar el primer blanco, diluido en un 50%, apretando muy poco el gatillo y dando finas capas. Música Eso nos dará, no solo un contraste de guía a la hora de iluminar la pieza, sino que también prevalecerá, en especial en el traje de vuelo, destacando las zonas iluminadas, de las ensombrecidas una vez que hayan sido pintadas de su color base. Música Música Lo primero, es pintar las capas de color base, de atrás hacia adelante, comenzando con el rostro. Música Para el rostro usamos el color piel intermedio, para el traje de vuelo no. Música Partiremos del tono más oscuro, para otorgar transparencia, agregamos unas gotas de Flow Improver. Será de gran utilidad, al tener la base diferenciada, en luces y sombras, sin perder resistencia alguna, de cara a procesos posteriores. Música 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 Notar como, pintando sin ningún tipo de cuidado particular, demarca muy bien los relieves y las zonas iluminadas. Música Música Con la misma dilución y técnica simple, pinto los borseguides del piloto. Música Música Para el casco de vuelo, primero se dará una casca de vuelo, una capa gruesa de primer blanco puro, usando la técnica de la gota extendida. Música Música La tendencia del primer, por buscar su propia forma esférica, dejará el casco extremadamente liso. Música Me concentraré en la manera más simple y a la vez eficaz para realizar el rostro de nuestro piloto. Música Música En nuestro canal Vallejo Colors, podrás encontrar tutoriales de los grandes maestros de las figuras, Música Como Jaume Ortiz o Ángel Geraldes, con los cuales pueden llevar el pintar rostros al máximo, con técnicas mucho más avanzadas. Música Les recomiendo que no se los pierdan. Música Colocamos gotas de los colores que vamos a utilizar en una paleta, los cuales iremos mezclando para ir difiriendo el rostro. Música Y gris claro, aquí iremos también de atrás hacia adelante, por lo que el fondo de los ojos sería lo primero a pintar. Música Como han visto que se hizo en el casco, en partes esféricas y los ojos lo son, es conveniente aplicar de más. Música Aclaración, este método es válido aquí, porque usamos las mismas Model Air que en nuestros aviones. Música Con las otras líneas, como la Model Color, no es conveniente, ya que la pintura tiene más cuerpo. Música Música Retiro el exceso del rostro con agua, quedando solo la esfera del ojo con base recargada. Música 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 Luego definimos el ojo. Música En escalas más grandes, o con otros propósitos, iris y pupila estarían diferenciados. En nuestro piloto, eso será un solo punto diferenciado de la esclera, que es la parte clara de la esfera que conforma el ojo. Música Que es bueno decirles, nunca usen blanco en ella, solo gris claro. Música Seguimos ahora con el recorte del ojo, para lo cual usaremos el mismo color que la base. Música Un interesante tip, los ojos no necesariamente deben de orientarse hacia adelante y centrados en el rostro. Música Un leve desplazamiento hacia el lado, para el cual doble el cuello, lo hará lucir más distinguido y natural. Música Usamos ahora Glaze Medium, para dar tiempo adicional, que evitará el rápido secado, típico de los acrílicos. Música Nos dará entre 10 y 15 minutos adicionales por capa. Lo suficiente, para ir dando tonos, sombras e iluminaciones a nuestro piloto. Música 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 Comienzo con las sombras, pinto las zonas que quiero que destaquen, y con Glaze Badeon puro, las fusiono, quedando el rostro completamente brillante y húmedo. Música Para después ir aplicando los tonos claros. Música La base húmeda, nos permitirá ir dando capas que se fusionarán con la base. Música Música El secreto está, en aplicar, en las zonas donde se quiere destacar el color, y limpiar luego el pincel, o usar otro, y fusionar con el anterior, que subyace húmedo debajo. Música 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 Para guiar nuestro trabajo en iluminación, es muy bueno tener una referencia 3D, de como impacta la luz en un rostro humano. Música Eso nos dará la pauta de donde y como vamos jugando con los tonos de nuestra paleta. Música 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 Es un trabajo que lleva su tiempo, pero con el agregado de un retardador de secado como el que estamos usando, se va y se vuelve, se va y se vuelve, las veces que sea necesario, hasta tener el rostro óptimo. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nuevamente usaremos la misma técnica con el oliva amarillo y el blanco, pero aquí usaremos el Us Light Green, el verde claro del Us Army. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Voy dejando esta amplia secuencia para que puedan ver cómo voy llevando el sombreado y la iluminación con los cambios de tono para después ir fusionándolos. Suscríbete al canal. El traje anti-G suele, dependiendo del modelo, venir de este color, Us verde claro. Y le damos el mismo tratamiento. Notar cómo, si bien son verdes diferentes, están emparentados. Es la presencia del oliva amarillo en ambos colores. Quiero destacar aquí algo muy importante. En nuestro piloto tendremos dos iluminaciones diferentes. Una simulada a través de nuestra iluminación creada con tonos y otra real, que sería la luz natural. Ambas se fusionan cuando observamos la pieza. Si bien uno puede trabajar exclusivamente sobre la iluminación artificial, hasta lograr prescindir de la luz natural, para que se luzca en fotos con luz de ambiente multidireccional, y así tener fotos de estudio para nuestras redes, en la vida real, estará siempre presente y nos ayudará a tener un resultado más realista siempre. Para nuestro casco, que en mi caso es un piloto de los Checkmates, usaré el blanco Insignia, el cual es un blanco apagado, bastante similar a los cascos reales. Prepararé una dilución con thinner y lo pintaré usando la técnica de la gota extendida, que acentuará las formas esféricas, dando un acabado al secar muy liso y muy prolijo. Para los cintos, usaré primero como base el gris neutral. Para los cintos, usaré primero como base el gris neutral. Y luego daré una iluminación con grey blue, mezclado con glaze medium. Siempre pintando con dicha mezcla, las zonas a iluminar, para luego limpiar el pincel y difuminar sus bordes. ¡Gracias! Dejo secar y luego aplico gris oscuro para dar las sombras finales, usando la misma técnica de glaze medium. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los correajes secundarios, como son los de los pouch del arnés o la máscara, usaré un marrón verdoso. Es el color perfecto para ello. Según algunas referencias, puede usarse también en los trajes anti-g. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Esta que mostraré a continuación es la técnica usual para pintar las luces de navegación de nuestros aviones. Aquí la usaré en la linterna de supervivencia. Consiste en pintar en un color reflectivo la base, para después dar una capa traslúcida con el color añadido. Para lo que uso el glaze medium, que además le dejará un aspecto similar al vidrio. Para los emblemas y distintivos del traje, preparé con cinta enmascarar Vallejo la base de los emblemas, a la cual pintaré de un color verde o oscuro. Sea que se los vaya a pintar o se usen calcas, es siempre un detalle interesante que sumará realismo a nuestro piloto. En mi caso usaré calcas con los emblemas correctos que usaban los reales. Para pegarlas en su posición uso decal fix de Vallejo. Y luego el decal softener para ablandarlas. Lo bueno de ambos, como les he contado en anteriores videos, es que dejan un acabado mate una vez secos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como toque final aplicaré glaze medium. Puedo usar barniz brillante también, en las partes plásticas rígidas y en el vidrio del casco que fue previamente pintado en negro. Ah, y que no se nos olviden los borseguíes. Quienes saben lo que es el mundo militar sabrán seguramente que sería un detalle impardonable si no lo hiciéramos. Hemos terminado. Nuestro piloto está listo. Espero les haya gustado este video. Recuerda seguirnos en nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Cualquier duda, házmela saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!